Hoy con los amigos de la denominación de origen de horchata de chufa valenciana, que nos han sido tan amables de proporcionarnos harina de chufa, horchata ecológica de Valencia, también nos han dado algunos otros productos como horchata concentrada, bebida de horchata, chufas independientes para poder hacer horchata cuando queramos, etc. Hoy vamos a utilizar su horchata ecológica y su harina de chufa en una receta que es un roscón valenciano. Vamos a intentar hacer un híbrido entre el roscón clásico de Reyes y los productos de Valencia. También utilizaremos algunos de los típicos de nuestros amigos de Naranjas Hoy y para ello vamos a necesitar 250 gramos de horchata, 100 gramos de harina de chufa, 300 gramos de harina de trigo, 175 gramos de azúcar, 4 huevos, vamos a utilizar, se puede utilizar o levadura o gasificante, estos sobres que hay en supermercados, en cualquier tipo de supermercados y tiendas un poco especializadas, podemos utilizar gasificante para bizcochos o levadura. Agua de azar, 30 mililitros, fruta, ya sabéis, escarchada, esta que podemos encontrar en muchos sitios y sobre todo en estas épocas del año. Vamos a utilizar naranjas y limón, solo la piel, ya sabéis, para darle ese golpecito de naranja al bizcocho. 150 mililitros de aceite de oliva o de girasol, si es de oliva que sea suave, sino de girasol. También utilizaremos un molde, porque esto no va a ser como el clásico roscón, que va a ser una masa que se puede trabajar, esto es una masa de bizcocho, con lo cual es mucho más esponjoso, mucho más rico, pero vamos a necesitar un molde para poderlo trabajar, no lo podemos hacer directamente a la bandeja del horno. Entonces vamos a utilizar o a mantequilla y harina para enharinarlo, o uno de estos sprays para que no se nos peguen nuestros bizcochos a los moldes. Un poco de azúcar para hacer, ya sabéis, la decoración del roscón, unas almendritas, y con todos estos ingredientes vamos a pasar a ponernos manos a la obra. ¡Feliz Navidad! Como primer paso, hemos puesto el horno a precalentar a 180 grados, eso es el primer paso que tenemos que hacer, fundamental para que cuando terminemos de hacer toda nuestra mezcla el horno esté a la temperatura adecuada para meterlo, y hemos pesado nuestro harina de chufa. En este caso, esto es como los garbanzos, se muelen las chufas y ya tendrás tu harina, pero es mejor comprarla, si es posible, ya preparada porque nos viene ya purificada y todo el rollo. Con un colador o un tamizador, como es el caso, vamos a volcar nuestra harina, la vamos a tamizar. Terminada la de las chufas, tamizamos la de la harina, que se tamiza bastante más fácil, y como os he dicho anteriormente, al ser de muy buena calidad la harina de chufas, pues no hemos tenido prácticamente ningún tipo de restos. Seguimos tamizándola y cuando terminemos, seguimos el siguiente paso. Y no os olvidéis, sobre todo, tanto si utilizáis gasificante como levadura, ponerlo con la harina para tamizarlo, porque aunque luego lo vamos a tener que volver a mezclar y todo, es mejor porque así ya al tamizar la harina, vamos tamizando el gasificante y se reparte mucho mejor. Tamizada nuestra harina y mezclada, lo que vamos a hacer es, ya sabéis, gascar los huevos. Siempre es mejor hacerlo en un bol aparte, por si cae algún resto de cáscara, pero si controláis un poquito, pues es difícil que caiga nada. Podéis revisarlo igualmente los guantes y batirlo. En este caso, si los huevos son extremadamente grandes, pueden ser tres o como es este, que son solo grandes, pues se ponen cuatro. Si fuera muy pequeñito, pues ya sabéis, cinco o seis. Calcular un poquito los tamaños, ya sabéis, por pesos. Ahora lo vamos a batir, y cuando tengamos el huevo batido, vamos a poner el azúcar y lo blanquearemos. Batidos los huevos, echamos los 175 gramos de azúcar y empezamos a batir también. Invertemos el aceite. Como os he dicho, 150 mililitros de aceite, de oliva suave o de girasol, en este caso he echado de girasol. No hemos puesto mantequilla, ya sabéis que la receta tradicional del roscón es con mantequilla, porque el sabor de la mantequilla vulneraría bastante el sabor de... Luego de la chufa, entonces, bueno, tenemos que coger unos sabores que sean más o menos neutros para que potencie, sobre todo, el sabor de la chufa y de la horchata. Como veis, la horchata tiene un aspecto delicioso. Vamos a meter con los líquidos. Mezclamos bien ya todo, con cuidado de que no se nos salga del bol. Y lo mezclaremos con nuestras harinas tamizadas. En este caso... Lo vertemos. Y con una lengüeta, no cogeis el batidor, porque al final lo único que vais a conseguir en un batidor de estos es que el alambre se llene de mezcla. Con la lengüeta empecéis a mezclarlo bien. O con una batidora, o con el elemento que vosotros queráis. Mezclamos con una cuchara si queréis al principio y luego ya batidlo bien. Pero el batidor lo único que vais a conseguir es hacer una masa, que al final no vais a conseguir absolutamente nada. En cuanto a lo habayamos estirado un poquito bien con esto, pasamos con una lengüetezilla para conseguir bien la mezcla. Y si no, ya sabéis, un robo de cocina o batidora, que es lo más usual. Yo lo estoy haciendo a mano para que se vea que se puede hacer sin grandes utensilios de cocina. Pero vamos, lo normal sería un robo de cocina, una batidora, etc. Hemos también medido los 30 mililitros de agua de azar que tenemos que echar a la mezcla. Y vamos a coger la piel de la naranja y el limón para coger solo la parte, lo que es la parte naranja y la parte amarilla de cada uno de los dos. Y la parte blanca, molerla y añadirla a nuestra masa de roscón valenciano. Con la ayuda de un rallador podemos rallar la piel de naranja o de limón. Yo prefiero cortar más y ya molerla en un robo de cocina, pero es un poco a gusto de cada uno. Simplemente con el rallador hubiera sido más que suficiente. Pero yo sí aprovecho más toda la cáscara. La pelo prácticamente toda y la moleré. Ya sabéis, coge solo la parte de la piel y lo que es la parte blanca, tanto de la naranja como de limón, la dejáis en la naranja porque aparte de protegerla, no podéis dejarlo mucho tiempo porque se los va a secar, pero al menos un día sí que os aguanta para hacer luego un zumo o aprovechar el zumo para algo y si lo pelárais todo se secaría y encima nos daría amargor a nosotros esta parte blanca. Ingredientes mezclados y terminado la masa. Ahora lo que tenemos que hacer es un molde. Como os he comentado anteriormente, si hiciéramos el roscón tradicional hubiéramos dejado primero la masa madre, luego la bola de pan, hubiéramos tenido que dejarlo fermentar, etcétera, etcétera, un tiempo, como mínimo una hora, en un sitio cerrado. Esto como va a ser más tipo bizcocho lo hacemos ya directamente. Por contra, la otra masa la podemos hacer lo que es el aro con el agujerito en el centro, en una bandeja de horno y ponerlo directamente al horno sin ningún tipo de problema y este lo tenemos que poner en un molde porque si no se nos espanzarraría toda la masa. Entonces necesitamos un molde. Y luego sobre todo tener mucho cuidado en el tema de las frutas. Aquí hay dos opciones. O las frutas escarchadas, trocearlas muy pequeñitas dentro del bizcocho, que como hándicap positivo tiene que se lo va a comer todo el mundo, porque ya sabéis que los roscones, luego normalmente siempre las frutas escarchadas terminan en los platos porque nadie se las quiere comer o una gran cantidad de gente no se las quiere terminar de comer y picadas se las va a encontrar. O ponerlo con cuidado encima del bizcocho y jugárnosla de que el bizcocho no se las trague. Nosotros probaremos ambas posibilidades. Molde. Obviamente vamos a necesitar un molde tipo corona. Para poner la masa del bizcocho y que no se nos pegara, ya sabéis, tendríamos que juntar todo el molde con mantequilla y enharinarlo. O hay unos productos en el mercado que simplemente tienes que disparar un poquito y te engrasa el molde como que estuviéramos pintando. Y nos ahorramos todo el proceso de enharinarlo. Y no se nos pegara nuestro... Aparte de mucho más rápido, no vamos a tener que mancharnos con harina, con mantequilla, etc. Ya tenemos nuestro molde engrasado. Ahora vertemos la masa y al horno durante 45 minutos. Vertemos nuestra masa. Como veis, yo creo que sí que va a caber todo en el mismo, pero bueno, para que no nos sobresale y quede feo y lo tuviéramos que cortar, voy a reservar un poquito de masa y la voy a hacer en un pequeño plum cake con las frutas, como os he dicho, cortaditas a trocitos. Ahora vamos a poner la fruta encima, que la vamos a cortar en láminas muy finas que pesen poco y sobre todo de gran superficie para que tengan más resistencia a hundirse y lo metemos al horno. Ya sabéis que el bizcocho tiene tendencia a subir y a tragarse lo que hay arriba, con lo cual lo que vamos a tener que intentar hacer es a la contra de lo que se hace en algunos roscones que pone trozos pequeños es trozos de fruta muy finos, pero de gran superficie, con lo cual tendrán mucha más resistencia para que se nos unan del todo. Luego ahora con un poquito de cuidado las colocaremos por encima y meteremos el molde en el horno. Las almendras lo mismo, lo que pasa es que las almendras yo creo que van a tener un final enterrado en el bizcocho, pero bueno, haremos lo que podamos. Lo importante es que los ingredientes del roscón tradicional estén dentro de nuestro roscón valenciano de chufa. Tenemos que coger, hasta si los hubiéramos cortado con un cortafiambre es mucho mejor, pero sobre todo que tengan gran superficie para evitar que su peso nos haga hundir la fruta. Como veis, algo la tragará después el bizcocho porque es normal al subir, pero tenemos de entrada la opción de que no se nos hunde en un principio como si fueran cosas pesadas. Las hundas también las he cortado igualmente para que no no se las llevara y sobre todo coger todos los cachitos que veáis que son de gran superficie porque evitará sobre todo lo que os he comentado, que nuestra querida masa absorba los los trocitos. vamos a poner pues eso unos cachitos así vamos a poner otro verde y rojo por aquí vamos un poquito al gusto de cada uno vamos a poner guinditas también y ya sabéis, ahora vamos a tener 45 minutos en el horno yo creo que más que suficiente vamos a poner unas almendritas como os he dicho las almendritas las vamos a cortar longitudinalmente si las podemos coger ya laminadas mucho mejor sobre todo también para que ofrezcan resistencia a ser tragadas ya sabéis ponerlo todo con cuidadín de que no que no eso también podríamos poner el azúcar escarchado como se pone al al roscón lo que pasa que eso sí que la masa seguramente la va a fundir y se lo va a tragar con lo cual y como ya el bizcocho de por sí está bastante dulce pues nos lo ahorramos y aparte vendrá muy bien para las calorías para después de la comida del día de reyes ahorrarnos un poquito de calorías termino ya de colocar esto troceo las frutas y lo pongo en el otro rosconcito que nos ha sobrado que lo he puesto en otro molde y al horno al pequeño le hemos puesto toda la fruta lo que es picadita para que quede tipo plum cake como de restos tampoco es que nos vaya a matar pero bueno para un niño o para una persona mayor le puede hacer gracia que tenga su propio rosconcito individualizado a este le pondemos en cuanto saquemos el otro que tiene que estar 45 minutos pues a este le vamos a poner pues eso de unos 20 minutos 25 porque la cantidad es mucho menor y se tiene que hacer mucho antes entonces no queremos poner los dos para que uno se nos queme y el otro se nos haga bien pasados 45 minutos hemos sacado nuestro bizcocho roscón de chufa del horno como veis la fruta aguantó como os dije poniéndola en resistencia y no se hundió absolutamente nada hasta los trocitos de almendra como veis se la hemos conseguido salvarla con nota el problema que queríamos que podíamos tener ahora lo dejamos enfriar un poquito y desmoldamos nuestro mini roscón fuera del horno dejaremos que se enfríe un poquito y ya lo veis en el montaje final nuestro roscón bizcocho valenciano de reyes terminado como veis delicioso con las frutitas una forma perfecta y sin tener que esperar tanto y sobre todo le vamos a conseguir bastante más esponjoso que el roscón tradicional que podemos hacer nosotros en casa y nos va a durar bastante más blandito que el tradicional lo único que falta es el azúcar por encima pero el resto es un roscón roscón y encima hecho con chufa súper original y un sabor súper delicioso y horchata por supuesto y despedir y despedir y despedir Gracias.